Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en el tutorial de hoy quiero mostrarte cómo puedes instalar el pixel de Facebook en tu sitio web de una forma muy fácil. No requieres ningún conocimiento técnico. La forma en que te voy a enseñar a que lo hagas es una de las más sencillas. Pero quiero que tengas en cuenta que existen otras formas en las cuales no voy a tocar ahora y son un poquito más difíciles. Vas a necesitar ayuda si no tienes ningún conocimiento técnico. Entonces, la manera más fácil es esta. Vamos a entrar a nuestro sitio web y vamos a ir a la parte de plugins. Vamos a añadir un plugin que se llama Pixel Your Site. Eso es lo que tienes que escribir y te va a aparecer el pixel y el pixel es este. Ok, dice Pixel Your Site, Facebook Pixel y a este es el que le tienes que dar click a instalar ahora. Vamos a esperar a que se instale y una vez que se instale vamos a darle click a activarlo y una vez que se active nos va a aparecer aquí en la parte izquierda aquí lo puedes ver Ok, ya está instalado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es entrar a nuestra administrador de anuncios. Si no tienes creado un pixel, va a ser necesario que crees un pixel. Ahora, la nueva opción es de que puedes tener un pixel para varios sitios web. Ok, entonces yo entré a esta cuenta donde no tengo ningún pixel instalado o creado para poder enseñarte desde cero cómo lo tienes que hacer. Ok, si tú ya lo tienes, pues no necesitas hacer este paso más que copiar el código, el pixel y venir a insertarlo a esta parte de aquí. Ok, y eso sería todo. Pero bueno, vamos a regresar. Entramos a nuestro administrador de anuncios. Vamos a venir aquí a la parte que dice administrador de eventos. Le damos click y aquí puedes ver que nos aparecen tres opciones. Una de ellas es el pixel. Ok, y como no tenemos en esta cuenta ninguno creado, pues nos va a decir que necesitamos crear un pixel de Facebook y aquí nos dice todo lo que podemos obtener si lo creamos. Ok, entonces le damos click al botón verde, crear un pixel. Ok, le puedes dar un nombre. A mí me gusta ese. Simplemente le doy click crear. Una vez creado. Nos dice que ya podemos instalar ese código en nuestro sitio web para que empiece a funcionar. Entonces aquí viene la parte técnica, ¿no? Si necesitas o lo quieres instalar manualmente, pues simplemente obtienes el código de aquí. Lo copias y lo tienes que pegar en la cabecera de cada página de tu sitio web. Entonces si no sabes nada de códigos, pues es mejor que no lo muevas. Ok, vamos a cerrarlo. Lo único que necesitamos nosotros es copiar este código que está aquí. Ok, que dice identificador del pixel. Es el único código que necesitamos. Vamos a dirigirnos a nuestro sitio web donde ya tenemos instalado este plugin. Buscamos esta parte donde dice Add Your Pixel ID. Lo pegamos. Bajamos. No tienes que hacer ningún movimiento aquí. Y simplemente damos Save Settings. Y ya estaría instalado nuestro pixel, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro pixel ya está funcionando? Que ya está instalado. Bueno, es muy fácil. Vamos a ir al buscador y vamos a escribir Google Extensions. Y en Google Extensions, es este que dice aquí, Extensions Chrome Google, ¿ok? Tenemos que entrar a buscar uno que se llama Pixel Helper. Lo escribes aquí y es este que aparece aquí, Facebook Pixel Helper. Le vamos a dar clic a adherir a Chrome, adherir a extensión. Mientras, ok, aquí ya nos aparece, ok, que ya ha sido agregado, ok. Es este que nos aparece aquí. Ahora bien, vamos a ir a la parte de inicio de nuestra página principal. Y aquí inmediatamente puedes ver que ya cambió. Aparece, de hecho, un número 3 y se pone en azul. O sea que antes que estaba como gris, por ejemplo, en esta, ¿ok? Cuando detecte, no solo en tu página, en cualquier otro sitio que tú entres, tú vas a ver que se va a activar. Y si le das clic, te va a decir el pixel que está activado, ¿ok? Bueno, entonces, de esta manera ya hemos instalado nuestro pixel en nuestro sitio web. Ya hemos instalado el helper para saber y comprobar que está instalado correctamente, que no hay ningún problema. Vamos a poder, no sé cuánto tiempo, la verdad, se tarde en darte los resultados, en poder obtener resultados de toda la actividad que hay en tu sitio web. Como puedes ver, lo acabamos de instalar, no me va a dar ningún, ningún dato, pero se va a ver algo así. Vamos, voy a cambiar de cuenta para que puedas ver cómo vas a poder obtener esos datos. Al entrar a esta cuenta que ya ha sido activada anteriormente, pues puedes ver aquí que ya te empieza a, me empieza a tirar un poco de datos. Si le doy clic aquí a detalles, pues me va a dar un poco más de detalles acerca de la gente que ha visitado mi sitio web, ¿ok? De las páginas vista. Y pues nada, prácticamente es eso. Recuerda que el plugin se llama Pixel Your Site, ¿ok? Y el otro, la extensión se llama Facebook Pixel Helper, ¿ok? De cualquier modo, te la voy a dejar debajo de este video, en la descripción, con la URL para que tengas un fácil acceso y lo puedas instalar ahora mismo en tu sitio web. Independientemente de que estés o no listo para empezar a hacer publicidad, ¿ok? Nos vemos en un siguiente tutorial. No olvides darle like y suscribirte para recibir notificaciones de nuevo contenido en mi canal.